¿Qué es el plan que nos lleva a trabajar con el sistema educativo? Básicamente es un plan que nos lleva a trabajar con el sistema educativo. Una de las preocupaciones que tenemos en la Junta Nacional de Drogas, de los ámbitos de trabajo, es todo el tema de la prevención dirigida hacia los adolescentes. Y en ese sentido es fundamental la alianza con el sistema educativo. No solamente con sus capas directivas, sino también con los docentes. Es decir, ha habido mucho trabajo con los docentes. Estamos capacitando a nivel de los centros. Ya visitamos más de 200 centros educativos públicos en todo el país. Y esta es una secuencia de encuentros regionales de capacitación con expertos internacionales. Aquí no se trata solamente de informar sobre los aspectos relacionados a los riesgos, que obviamente eso se informa, sino también hacer una formación mucho más integral que tiene que ver con las habilidades sociales, con las habilidades para la vida, con las competencias psicosociales que nos permiten tomar buenas decisiones a lo largo de toda la vida. Hace tres años que estamos trabajando, hay un cambio conceptual en el abordaje de estas temáticas. El aporte de la Junta Nacional de Drogas y la Organización Panamericana de la Salud nos ha permitido trabajar en una serie de metodologías que hoy estamos involucrando prácticamente a 6.200 docentes y 250 centros educativos. Es un número importante porque esto impacta en disponer de herramientas para la atención cotidiana de decenas de miles de estudiantes. Yo creo que la propia método, el contenido es importante, pero también el viraje conceptual, por un lado, y la dinámica o la mecánica de trabajo. Y bueno, tenemos que continuar en esa escala, 2006, una escala acotada, pero piloto, 2016, perdón, 2017, 2.500 docentes en el abordaje con 125 centros, 2018 duplicamos esa situación, 6.200, 250 centros. Bueno, y ahora tenemos que avanzar fundamentalmente en los centros de media que hoy ya estamos por encima de los 470 centros entre secundaria y U2 en todo el país. ¡Gracias!